Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti Corraré llorando al jardín y con recuerdos partiré lejos de aquí Mi vida viviré, el santo es tu fulgura, noche las estrellas me acompañarán Serás como la luz que alumbra el camino hoy pero te juro que mañana Al partir un beso y una flor un día quiero una caricia y un adiós Y es ligero hay que partir para tan largo viaje, las plenas pesan en el corazón Más allá me van a buscar donde el sol cada mañana brindar Corrarán mi destino las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quiero ir atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo gine con el mar, lejos de aquí Buscaré un lugar para ti, donde el cielo gine con el mar, lejos de aquí Mi vida viviré, pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra el camino hoy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y un sol y te quiero una caricia y un adiós Es ligero hay que partir para tan largo viaje, las plenas que pesan en el corazón Más allá del mar habrá un mar Con el sol cada mañana vi más Por ganar mi destino las piernas tardan Lo que nos es querido siempre queda atrás Al mar habrá un reto y un rincón Que tiene una caricia y un rincón Tienes ligero equipaje para tan largo viaje Las piernas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un mar Con el sol cada mañana vi más Por ganar mi destino las piernas tardan Lo que nos es querido siempre queda atrás Gracias por unirte Adiós Hoppa ¡Gracias! ¡Gracias!